Tiene Taipinja, indígenas masinacaja uthpachati. Pero también no ha sido fácil que reconozcan al cine indígena. Posiblemente hay ese desconocimiento que como que los pueblos indígenas no sabemos hacer cine. Y no es así. Los pueblos indígenas sabemos hacer cine indígena de acuerdo a nuestras realidades. Los contenidos que hacemos es de nuestras realidades, ¿no? Ucama ucana ancha wayaraki, cuya aca yo la poma coordinadora caiditoque na. Kitite ha, waere na iratpacha actuación ucama saranta wayi cine uksanakana. Hubkama ha, walgani wa provincia nakat ha, sartapip haraki, kunay manich amancha winakampi, cine lurenyatakeha. Ucatauma ha, majisa, uactasi wayaraki, ucampi ha, sine indígena taipin ha, sara winaka. Kama uenaka sa, uint ea taanya pataki. Eh, de, de los cineastas, como también de las, del cine indígena que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Entonces, la ley nos dice que, eh, que haya una instancia. Cine boliviano, tocan, tijichach, posesionu kamamaita oyarakiwa, cuya aca Roxana Moyano. Hubawa directora, agencia de desarrollo del cine y audiovisual boliviano, tocanamachaca, ereperepaja. El cine independiente, indigenista, y fortalecer la protección de nuestro patrimonio físico, promover el mecanismo de respeto a los trabajadores y trabajadoras técnicos y a los físicos de nuestro cine. Uc, saroha, giliri, irpiri ha, ukamaraki, sulka, irpiri na casa, mainiri, irpiri na casa, chica instase wayarakiwa, wali, hayalt, awinakampi, sine toquena, sarte awinakat, hamaha. Gil, bachaga, indígena, zilat, kuya ganakaja, sine taipin ha, uñanist, ayas, ha, prewa. Amtañani, ley 132, cine y arte audiovisual boliviano, ucaja, iau, sesaj, promulgata, ajewa, pasiri, diciembre, 2018, marana. Hayukataujichaja, consejo nacional del cine, kona, cine, uxata, uñanist, anuye, parakiwa, ley 1302, a casti, iau, sesinja, jambutase wayarakiwa, diciembre, 1991, marana. Hayukataujichaja, agencia de desarrollo del cine y audiovisuales bolivianos, adecine, kun jamas, cine lurañaja, kun jamara, kisa, hacharu, boliviamarkan, ireptataskaraqui, uca taipin kiwa, indígena, xilat, kuya ganakaja. Nos da la atención como era antes, pero ahora, ese cine boliviano, le indica de grandes sublimaciones de el idioma del mundo del estado boliviano. Y como siguiendo preparando que si hay que decirle boliviano será la guaguardia de la disoporación de nuestra identidad, la guaguardia de las otras transformaciones. www.fardocat.org ¡Gracias!